A ti te andaba buscando, me dijo. ¿Qué rollo, viejo? Le dije, para empezar, le dije, si me vas a invitar a la Casa de los Famosos, ni te enredes, le dije. Por donde creo que quepo, ahí es donde me meto. Donde no creo que quepo, ahí no me meto ni a chingazos. Es decir, me invitaron tres veces, y no sé si lo platicé en otro podcast, en la Casa de los Famosos. Me acaban de invitar también a lo de la isla allá en Turquía. Me invitan a ese tipo de proyectos, pero hay cosas que uno también tiene que entender y que tienes que ser muy honesto contigo mismo. Decir, güey, no por salir en la tele o no porque te paguen tanto, porque la Casa de los Famosos, quiero decirte que te ofrece un billete, pero gordo. Pero no me interesó, y me invitaron tres veces. Me invitaron a la de Estados Unidos y las dos de aquí de México. ¿A esta pasada también? A esta pasada también, y a donde estuvo también Wendy, también me invitaron. La última vez te digo que estaba en Televisa, y sale, me topo al mero mero de la Casa de los Famosos. Yo iba con Carolina, con mi hija, iba con Chavita, iba con mi equipo de trabajo, y me dice, ¿a ti te andaba buscando? Me dijo. ¿Qué rollo, viejo? Le dije, para empezar, le dije, si me vas a invitar a la Casa de los Famosos, ni te enredes, le dije, porque no voy a entrar. O sea, ni siquiera escuchaste la oferta. No, porque yo siempre he dicho que no quiero entrar ahí. Dice, de esa no debe haber, no digas, ¿verdad? Pero la neta, no es un proyecto que a mí me nazca y que yo diga, ocuparía tener mucha necesidad, porque pues a final de cuentas es un negocio también, y si tiene necesidad, pues hay que hacerlo. Pero bendito Dios, tenemos mucho trabajo y no hay necesidad de estar encerrado tanto tiempo y dejar de trabajar y que deje tanta gente de trabajar conmigo. Entonces me dice, le dice el vato a Carolina, mi hija, Carito le dice, convence a tu papá, convéncelo. Y la niña también desesperada porque ella está en otro mood, pero entra papá, entra para, mira que la plataforma. Sí, porque para los morros es como, no, es guau. Pero para mí no, para mí no, porque yo me conozco y sobre todo tengo mucho amor por la libertad y por la salud, y la salud mental es para mí muy importante. Entonces, bendito Dios, si he hecho muchos realities, no muchos, que digas tú como el travieso, ¿verdad? Pero si he hecho algunos realities y en todos me ha ido muy, muy bien. Te puedo decir que de perdida a la final he llegado en todos, y he ganado algunos, sin embargo, hay lugares donde si tú no te sientes cómodo y no perteneces, pues ¿para qué te metes? Vuelvo a lo mismo de las voces más arrolladoras. Yo porque me siento cómodo, porque me gusta lo que hago, porque no estoy pensando en cuánto vamos a ganar o cuánto no, yo estoy pensando en disfrutar y sé que el dinero siempre llega por añadidura y eso es lo que yo hago todos los días, darle gracias a Dios por el día a día y darle gracias a Dios porque hago lo que amo y hago lo que me nace. Es decir, creo yo que por eso me hice independiente, porque yo quería grabar lo que quería, cantar cuando quería, tocar lo que quería y ser libre, y eso no lo cambio por nada.